¡Juanito! ¡La tarea! ¡Ahorita vengo! ¡Hola! ¡Ya acabamos! Las tareas tienen otro significado con el pequeño Larousse ilustrado. En lo más selecto de la rica cocina mexicana, presentamos la nueva crema de chile poblano, Campbell's, con un delicioso sabor y la facilidad para preparar exquisitos platillos muy mexicanos. Nueva crema de chile poblano Campbell's. ¡Pruébela!